Perdona, o tomo para adorar al santo. Yo soy el bien con grado, con mi cabello esponjado, y ando bien preocupado porque estoy enamorado. Él es Juan Fernández, que me casaba claras, es el moncito que hace señas de las buenas y de las malas. ¡Muy bien! Yo sé que no me la gusté, y siempre ando en compañía. Lo malo que a mí me pasa, es que las cambio al otro día. ¿Qué es lo que a la gente era? Las bajamos de una ruta, pues con esos peleos, a mí que nadie quiere. ¿Eh? Bien, no es. Ah, no es. Mucho grande, el juicio pajarero. Me traigo loco a la rosita, y después, que sí, que no, que no. Yo soy Terecita, y me goles de mi infanticos, traigo el listón y mi colores, y el toro traigo el lucho. ¡Eh! 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 No soy de lo que hay, vengo del desaguayo, pero cuando los veinte abril es que tampoco los cuarenta de mayo, mas pa' quererlos a ustedes y ofrecer al creador, pero cuando el seco es el cacullo, dice diciembre de amor. ¡Eh! 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 que el camino lleno está en tentaciones, pero al final está el niño con todas las bendiciones. Sugiero presencia al árabe mensajero luminoso, pues que una ruta dejaría la conciente generoso. Ah, sí, sí, sabes, sabes de necesitar nuestra brújula en el cuadrante, y si viajes no es posible, ya hemos de salir adelante. Ah, caray, patóquitos, es que ahorita no lo traje, ya no hay tiempo de ir por ello. Poli, pero a todos usted está aquí arriba y la estrella apunta en el callo, ¡ya los veo! ¡Ah, man, 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 que te matan felices, tú ves! Ah, no, no, no. Amén. 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 ¿Te acuerdas? Amén. Doña Blanca está cubierta, desfilaré el sol y canta. Romperemos un pilar para ver a la niña blanca. ¿Quién es este chicotillo que anda en ponte, Doña Blanca? Yo por este chicotillo que anda en ponte a la niña blanca. Ay, con la cita y la mía bonita, ¿y jugás con otra cosita? ¡Ay, sí! A ver, ¿es matanile? ¡Sí, no lo sé! ¡Pues todos mataniles! ¡Si me pegan, no juego! ¡Si me pegan, no juego! ¡Ay! ¡Te voy a cruzar una vez, o sea, no! ¡Ah! Matanile dieron, ¿qué quiere usted? Matanile dieron, yo quiero un paje. Matanile dieron. Tienes un papelcito de ahorita, monita. ¡Ay, sí! ¡Pues todos mataniles! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Pues todos mataniles! ¡Ay! ¡Hijo de quién! ¡Ay, pues quién sabe quién, eh! ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¡Ya voy a cruzar con Lucifer! ¡Ya voy a decir que me pegaste! ¡Y que una ovejita me dispaste! ¡Ay! ¡No, monacita! ¡Ya voy a decir que me llamo de espera con Lucifer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues todos mataniles! ¡Eh! ¡Vamos a los encantados! ¡Y así se nos ocurre! ¡Ay! ¡Ya! ¡Pero no estás rápido! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡No, mamá! ¡Noproduction! ¡Hija! ¡Ya, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Este padre de Dios! ¡Nosotres. Éste padre de Dios antalazano! ¡Nosotras muy oscilas! Mm! ¡Jajaja. ¡Noatenrä 모�ernes! ¡Sí! ¡Pues pareces desgraciados, si me los voy a joder! ¡Wow! ¡No va a許cer que yo trabaje y gegangenan! Me ayuda a nacer! ¡Sí! ¿Mas contenientes? ¡Sí! ¡ adoptionados! ¡Sí! Con vaya par de güeyes que me ha agarrado. ¡Sí, señor, pues allá! ¡A callar, diaguchos de pastorela! Se me quedan callelitos por tambores de casuela. ¡Ay, que tamaño soy de dulce! ¡Y este ave es firme colorado! ¡Ay, que me emocionaste! ¡Tielas, cielas! ¡Marcha te cama! Dame paciencia, mi Dios, para recharnos a la lumbre. ¿Se me chiscoteó? Yo nombrando a este señor y rezando cual es lo que sea.